¡Suscríbete! Comienza a hacer un recorrido por su infancia, enumerando los diferentes juguetes con los que se divertían los niños y las niñas hace algún tiempo. Con las pompas creaban el universo. Con la rayuela iban de la tierra al cielo. Los juguetes olían a madera y a flores. La comba y los charcos eran buenos aliados para reír. Un solo muñeco era el mejor amigo. Las cometas les hacían volar por un mágico cielo. Abrir este álbum ilustrado puede ser la oportunidad de abrir la ventana de nuestras almas, salir a jugar al aire libre y hacer que todos esos juegos perduren en el tiempo.